El gobierno de la provincia está recuperando espacios físicos para una mejor atención a nuestra comunidad. Al respecto estuvimos dialogando con el Ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez, quien nos manifestaba que esta recuperación de espacios van a corresponder a oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Por otra parte hizo una recorrida por las obras que viene realizando el gobierno de la provincia que son de prioridad. Hoy puntualmente hemos recorrido lo que se llama las 60 viviendas, donde estamos haciendo un trabajo de recuperación del espacio público para la atención de nuestros vecinos. Realmente la obra está culminada y va a quedar un lugar de mucho confort y de mucha calidad para que cada vecino que tenga que tener una asistencia por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia la tenga y en una excelente condición edilicia sumada a la calidad humana y profesional que tenemos en el área correspondiente. Estuvimos recorriendo y la señora Ministra Paula Gargiulo nos explicó la dinámica y la funcionalidad de cada uno de los espacios. Vimos que los materiales son de muy buena calidad y espero que tanto todos los trabajadores públicos como nuestros vecinos se sientan cómodos en este nuevo espacio. Estamos trabajando para que la funcionalidad del Estado no quede colapsada y sacarla del abandono que venía de la anterior gestión. Queremos que el Estado esté presente y en función de los vecinos, dando servicio para lo cual la comunidad necesita cosas modernas, en buen estado y que tengan una funcionalidad acorde a cada una de las necesidades. Esto es un trabajo de inversión, estamos sumando inversión más inversión. Trabajos, por ejemplo, en Ushuaia, que es el día de hoy, nos tocó la recorrida, infraestructura de agua, cloaca, gas, vivienda, caminos, y tenemos proyectado también con respecto a la ley 1149 del financiamiento externo, toda una inversión en el desarrollo del canal de Beagle, también en la fibra óptica que va a cruzar toda la provincia para dar una conectividad hasta 4G en excelente condición para toda nuestra comunidad. Un nuevo puerto, un nuevo puerto que tiene que ver con carga y pesca para darle mayor funcionalidad al puerto que hoy día ya estamos ampliando. Entonces se va a dividir lo que sería carga y pesca por un lado, y por el otro lado, turismo y también logística que tiene que ver con los servicios a la Antártida. En definitiva, también obras de gas que tienen que ver no solamente con las redes domiciliarias, sino con mayor caudal y potencial que es terminar el gasoducto fueguino, que el reglón 1 y 2 ya estamos pronto a terminar, pero también, como es de público conocimiento, hemos aprobado por el Fideicomiso Austral la conexión del San Martín con el fueguino. Y esto duplica la capacidad de gas para toda la provincia y tenemos saneado las grandes necesidades de industria, de vivienda y de servicios que tiene nuestra comunidad. Nosotros le damos a los vecinos lo que necesita el vecino para mejorar su calidad de vida. Después los vecinos sabrán qué tienen que hacer electoralmente o no. El rédito pasa por la calidad y el bienestar y la salud pública. Agua es salud pública, cloaca es salió pública y salud ambiental. Histórica, el trabajo que se está haciendo con la bahía encerrada, encerrada, hemos dejado de contaminar esta bahía, que históricamente se tendría que haber hecho cargo tanto en la provincia como en el municipio y ninguno de los dos estados lo pudieron hacer, tuvieron que esperar un fallo de la justicia y así y todo no lo cumplieron. Rosana Bertone vino y se hizo cargo de toda esta situación y de hecho ya está concluida. Mantuvimos un diálogo con el juez electoral, doctor Isidro Aramburú, ya que son muchas las actividades que está realizando el juzgado. ¿Por qué se están preparando? Para las próximas elecciones locales del 2019. Por otra parte, el doctor nos ha brindado información sobre lo que sucedía algunas jornadas atrás con relación a un convenio entre el gobierno provincial y el RENAPER para la actualización de los padrones. Como no participamos de estas elecciones de las PASO que están a cargo del juzgado federal, son elecciones nacionales donde se eligen diputados y senadores, en la provincia solamente diputados. Nosotros estamos preparándonos para las elecciones locales del 2019, así que obviamente trabajando en nuestros padrones. y también desarrollando una intensa política que tiene que ver con los cursos de capacitación. Queremos brindarlos en toda la jurisdicción de la provincia, estamos trabajando en los programas. Estamos preparando también los programas de capacitación y educación con la Escuela Judicial del Superior Tribunal de la Provincia para poder empezar a visitar a las distintas escuelas. La idea es justamente tomar contacto con los jóvenes de nuestra ciudadanía, 13, 14, 15, 16 años, que son los chicos que ya en caso de 16 años pueden optativamente votar. Un poco para educarlos respecto de lo que son los derechos políticos, no solamente el derecho de votar y ser elegido, sino también de aquellas responsabilidades cívicas que nos impone la vida democrática en nuestra comunidad. Por ejemplo, la de la carga pública de esa autoridad de mesa. Así que estamos queriendo justamente darnos una intensa y agresiva política de capacitación y de educación, porque además creemos que todo eso va a redundar en una convivencia más tolerante en toda la provincia. Estamos preparando todo como para que en agosto, septiembre, más tardar, comencemos con ellas, en todo el ámbito de la provincia de Río Grande, en todo el mundo, en la ciudad de Ushuaia, y también pretendemos hacerlo en algún momento en el sector antártico argentino, ya que también es parte de nuestra jurisdicción. Hace unos días atrás fui convocado por la gobernadora, la doctora Rosana Bertone, quien me adelantó que la provincia ha terminado de firmar un convenio con el RENAPER, por lo cual toda la información recabada a nivel nacional, fundamentalmente respecto de las altas y bajas, y bajas sobre todo, que a nosotros nos interesa, va a estar a disposición de la provincia y la provincia lo pone a disposición del juzgado electoral a los efectos de perfeccionar nuestros padrones. Como bien sabemos, la constitución provincial, la ley 201 del régimen electoral de la provincia, nos impone a nosotros autonómicamente formar nuestros padrones electorales provinciales, así que en eso estamos, por eso los registros de la provincia nos pasan la información mensualmente, pero ya contar con esta información respecto, por ejemplo, de eventuales bajas en otras jurisdicciones, nos va a permitir depurarlo aún más y tenerlo mucho más actualizado. Así que es una gran noticia, porque la transparencia de los padrones justamente redunda en mayor ejercicio, en mayor plenitud de los derechos políticos por parte de la ciudadanía. Retomamos el diálogo mantenido con María Laura Borla, quien es comunicadora de LKD, porque se está proyectando en Tecnópolis Televisión un documental que tiene que ver con la isla sumergida. Ella nos brinda detalles de este documental y la realización que tiene que ver con el CONICET. Vamos a escuchar qué decía. Se trata de una serie documental denominada La Isla Sumergida y hace referencia a un banco que se encuentra dentro del mar argentino en una zona ubicada al sur de las Islas Malvinas y al norte de la Isla de los Estados. Y se trata de un promontorio, una meseta submarina, que en tiempos en que los glaciares cubrían el continente y el nivel del mar estaba unos 120 metros por debajo de la actual, esto constituye una isla que obviamente emergía del océano. Cuando posteriormente se retiran los glaciares y aumenta el nivel del mar, esta isla queda cubierta por el océano, pero las condiciones que tuvo en el pasado se mantienen y la dotan de una serie de características especiales que la convirtieron en nuestra primera área marina protegida, que se denomina Namuncurá. En la bibliografía se la encuentra, o en internet, como Banco Burwut-Area Marina Natural Protegida, Namuncurá. Y allí se ha determinado que se produce una gran concentración de biodiversidad y, por supuesto, esto despierta el interés de la ciencia y desde hace ya tres años se organizan regularmente campañas oceanográficas para estudiar esa región de nuestro país, que está, por supuesto, en la plataforma continental argentina. En esta oportunidad, La Isla Sumergida es una serie documental producida tanto por Tecnópolis TV como por Conicet Documental, que es la productora de nuestro consejo y en la que protagonizan los episodios, son cuatro capítulos, distintos investigadores del CADIC, del Centro Austral de Investigaciones Científicas. Cada uno de ellos le da un carácter distinto a cada uno de esos capítulos. Tres de ellos están filmados completamente a bordo de distintos buques, principalmente el deseado, el buque oceanográfico Puerto Deseado y el buque Tango de la Prefectura Naval Argentina. Y también hay algunas escenas en la isla grande de Tierra del Fuego. Pero todos los protagonistas son investigadores de nuestro centro. Estos documentales fueron estrenados en el mes de junio a través de la pantalla de Tecnópolis TV. Durante el mes de julio se están emitiendo en forma repetida en el canal Encuentro, pero también lo pueden encontrar en nuestra página web www.cadic-medio-conicet.gov.ar en el botón denominado Contenidos Audiovisuales. Y allí mismo los pueden ver a través de nuestra página. Vamos a escuchar la palabra del Secretario de Medio Ambiente, ya que nos informa sobre la segunda reunión que se mantuvo en cuanto al saneamiento de la bahía encerrada. Se está a la espera de la presentación de la obra hidráulica por parte del municipio. Esto nos decía Pérez Toscano. La semana pasada estuvo reunida la comisión de saneamiento que dispuso la justicia, la cual está conformada por el gobierno de Tierra del Fuego a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que es el Ministerio de Obras Públicas y también la DIPOS y el municipio de Ushuaia. Y en torno a esta comisión se llegó al acuerdo y por disposición de la justicia de que la municipalidad debía presentar una obra hidráulica que mejore lo que son las escorrentías internas de la bahía encerrada y podamos empezar a trabajar un poco en cuanto a lo que es el saneamiento de esta bahía. Para esto lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el estado de la línea de base ambiental de la bahía, por lo cual la Secretaría colaborando con toda la causa y con el municipio por falta de capacidades técnicas de la municipalidad de Ushuaia, va a ser la encargada de tomar las muestras, de hacer las extracciones con los técnicos nuestros de recursos hídricos, bajo la supervisión del personal de la Secretaría de Ambiente y con la presencia del municipio de Ushuaia y de la DIPOS, que también son las personas involucradas en esta causa de contaminación. Y bueno, para facilitarnos un poco la logística, también va a estar la presencia de prefectura en cuanto a lo que es el cuidado de la logística y la seguridad de los técnicos. Y va a ser los primeros días del mes de septiembre y bueno, va a estar conformado el equipo técnico por gente de la Secretaría, como lo había dicho, Prefectura, DIPOS y municipio de Ushuaia. Vamos a ir a otra información, esto tiene que ver con Casa de Gobierno y lo que sucedía allí en horas de esta tarde. La gobernadora Rosana Bertone tomó juramento a cinco funcionarios en esta tarde. En primera del término vamos a escuchar la palabra de la gobernadora con su alocución en este momento de jura. Quiero agradecerles a todos los secretarios que algunos ya me venían acompañando en otros lugares de la administración y que ahora asumen nuevas responsabilidades en nuevas áreas por el desempeño que han tenido, para el cual han sido, bueno, nosotros no sé si decir evaluados, pero han sido convocados para cumplir nuevas funciones y que, bueno, que sean exitosas y que sean en beneficio de todos los ciudadanos de la provincia. Les deseo lo mejor en su carrera profesional y en su carrera política y creo que lo que necesitamos todos los jurinos es seguir contando con el compromiso de todos los funcionarios públicos y de los trabajadores del Estado. Así que estoy muy contenta, les agradezco mucho. Muy buenas tardes. Señor Daniel Roberto Martignone, ¿Juráis por Dios, por la patria y por el pueblo de nuestra provincia? Sí, juro. Si así no le hicierais Dios. Señora Valeria Beatriz Sánchez, ¿Juráis por la patria y por el pueblo de nuestra provincia? Sí, juro. Si juráis por Dios, por la patria y por el pueblo de nuestra provincia y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad el cargo de Secretario de Comercio para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional y la Constitución Provincial? Sí, juro. Si así no le hicierais Dios. Señora María Laura Pérez Muñoz, ¿Juráis por Dios, por la patria y por el pueblo de nuestra provincia y sobre estos santos evangelios? Sí, juro. Si así no le hicierais Dios. Señor Mauro Andrés Coronel, ¿Juráis por Dios, por la patria y por el pueblo de nuestra provincia y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad el cargo de Secretario de Hábitat y Servicios Comunitarios para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional y la Constitución Provincial? Sí, juro. Si así no le hicierais Dios, lo podríamos hacer. Bueno, ahí veíamos lo que estaba pasando, ¿no? Y la toma de juramento por parte de la Gobernadora quien tomó juramento a cinco nuevos funcionarios. Entre ellos, el nuevo Ministro de Ciencia y Tecnología, también el nuevo Secretario de Comercio, entre algunos de ellos. Fueron cinco los funcionarios funcionarios que prestaron juramento allí en el Salón y las Malvinas de Casa de Gobierno en horas de esta tarde. Una nueva pausa. Ya regresamos. Ya regresamos.